¿Qué es el sistema de construcción militar colombiana? Económicos y rápidos de instalar, los Case Pants son la nueva tendencia en las construcciones militares colombianas. Estas edificaciones tienen como fundamento la tecnología inicialmente desarrollada en Estados Unidos, pero utilizada y potencializada por el Batallón de Ingenieros Militares de nuestro país. Este sistema consiste en la fabricación de una cubierta que es autoportante, la cual da unos rendimientos muy, o sea, da unos tiempos muy cortos en el cual se fabrica esta cubierta, estamos hablando de entre 10 a 15 días máximo, dependiendo de la longitud de la edificación que hizo. Sus características. Un techo de lámina preformada de acero inoxidable que se ensambla rápidamente sobre una plancha de concreto en un fácil procedimiento. Tiene dos sistemas, el primero que es el sistema de canal, que es la parte de allá de la máquina que ustedes ven, y el segundo sistema que es la parte de corrugado, donde se le da la figura y el metraje que se requiere para el tipo de construcción que vamos a hacer. Esta máquina, que se podría asumir como una pequeña fábrica, es la encargada de procesar las láminas hasta darle la forma de canaleta, para, en un segundo proceso, corrugarla y llevarla a su forma arqueada. Posteriormente, una grúa procede en la instalación de cada segmento del techo que no necesita de columnas, ya que se encuentra perfectamente ensamblado. Los ingenieros militares colombianos utilizaron un sistema de ventiladores que permite establecer corrientes de aire que mantienen baja la temperatura interior. Lo que hacen ellos es darle circulación a las corrientes de aire caliente, que se van concentrando por la lámina. Entonces, cuando uno ingresa, lo que hace es sentir una temperatura ambiente. El resultado de esta tecnología, amplios alojamientos, dotados con unidades sanitarias para entre 70 y 100 soldados. Por ejemplo, una construcción para 70 hombres, un alojamiento en Keispan, tiene un costo aproximado de entre 200 y 250 millones con batería sanitaria. Si se hiciera en mampostería normal, mampostería, tendría un costo aproximado de entre 700 y 800 millones de pesos. Una construcción de estas aproximadamente se está construyendo entre 45 y 60 días, desde que se inicia la obra, al término de la obra. Y para realizar una construcción normal, un alojamiento normal en mampostería, el tiempo aproximado para construir un alojamiento de las mismas dimensiones es aproximadamente entre 5 y 8 meses. Los Keispan son construidos por los ejércitos del mundo en diferentes países y su gran adaptabilidad de economía y velocidad de construcción los hacen un modelo para el desarrollo de los asentamientos militares en Colombia. Inicialmente, construimos edificaciones para los alojamientos de los soldados en unas fuerzas de tarea. Luego, continuamos construyendo a nivel de los batallones de instrucción y entrenamiento. Y pues, a la fecha, ya estamos construyendo a nivel de los centros militares, como una buena opción constructiva. En la Brigada Especial de Comunicaciones también ya construimos, construimos para los centros militares penitenciarios. Por esa razón ya se planea la construcción de por lo menos dos batallones con esta tecnología. Los Keispan abren además la posibilidad de desarrollos de construcción rápida y económica en los municipios más apartados del país. ¡Suscríbete al canal!